Morelia, el universal. Guión a Jorge Salinas lo han reducido de tamaño. Ahora mide solamente 1.35 metros de estatura, pero eso sí, las chicas lo adoran. Así se le ve en Mi Pequeño Gran Hombre, FIME en el que comparte créditos con Fernanda Castillo, ya veremos, donde interpreta a un exitoso empresario de transporte, enamorado de una mujer mucho más grande que él. El amor no conoce estaturas, señala Salinas al respecto. La magia del cine digital, así como alguna plataforma y cine, ayudan a que su tamaño divierta al público, como sucedió durante una función especial del proyecto en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Se dio inicio a la promoción de la nueva película de Arroba Ramsua Almohadilla Mi Pequeño Gran Hombre en Arroba FIME con la presencia de Jorge Salinas y Matías Eremberg. El hombre siempre es más pequeño que la mujer, no le busquemos. El reto siempre es no tenerle miedo al ridículo, debe asumirse eso y pensar que todo puede ocurrir en la vida real y plasmarlo, agrega. Salinas y el cine nacional han tenido romance, pues los filmes en que ha participado, entre ellos Amores Perros y Lábidos Rojos han destacado comercialmente con más de un millón de espectadores cada una. Adaptación mexicana Mi Pequeño Gran Hombre es una reversión de la cinta argentina Corazón de León, que protagonizó Guillermo Francella, Ruedo y Cursi. Colombia y Francia realizaron un remake. México es el tercer país en hacer su adaptación, algo que no es nuevo para Eremberg, pues fue Cerebro de No Eres Tú, Soy Yo, con Eugenio Derbez al frente. Fue divertido reducir a Jorge, señala, es una película linda, con un mensaje bonito de vencer los miedos, los estigmas que son una burla, el reto era encontrar dos actores que hicieran química. Telenovela en Puertas Salinas comienza grabaciones de la telenovela Super Papá para Imagen, a fines de este mes. Se rumora que lo soy, indica sobre el papel, riendo, es una comedia y eso es lo que me motivó a hacerla. No puedes divorciarte del melodrama, con todos los personajes puedes llorar riendo y reír llorando, todo eso viene acompañada de cualquier historia de la vida real, comenta. ¡Gracias!